Un grupo de hombres armados irrumpió en un hotel en la ciudad de Comunfort, en el estado de Guanajuato, en el centro del país. Los gatilleros dispararon contra los huéspedes y se cobraron la vida de cinco personas y dejaron cuatro más heridas de gravedad. El ataque ocurrió cerca de las cuatro horas del viernes en un sitio ubicado en la calle Vicente Guerrero. Agentes de seguridad se trasladaron al lugar, pero de momento no han identificado a los responsables. No hay detenidos. De acuerdo con medios locales, los asesinos viajaban a bordo de dos autos. Esta es la 18ª matanza del 2021 que ocurre en este estado. El primer multihomicidio de la entidad, con cerca de 6 millones de habitantes, ocurrió el pasado 4 de enero, en la colonia Villa Insurgentes, en donde mataron a cinco personas en un departamento. Tres días más tarde, en la caótica ciudad de Celaya, nueve personas fueron asesinadas en un velorio. En ese mismo municipio, hombres armados asesinaron a cuatro personas. El 9 de enero, entre las víctimas se encontraba un menor de un año. El 11 de enero ejecutaron a tres hombres y una mujer al interior de su domicilio en la colonia La Cinta en San José y Turbide. A mitad de mes, asesinaron a cuatro mujeres y un hombre en Irapuato. Uno de los exisos tenía 12 años. El 14 de enero, se reportó el rapto de tres hombres y dos mujeres, cuyos cuerpos aparecieron en la colonia Bellavista. Para el segundo mes del 2021, se informó del asesinato de tres hombres en el puerto de Mantasillas en San Luis de la Paz. Un día después las autoridades recibieron un reporte de tres sujetos, en la ciudad de León. Guanajuato, al centro del país, registró una baja en el número de homicidios cometidos en enero de 2021 respecto al mismo periodo en 2020, según un análisis de la organización Causa en Común. De acuerdo con las cifras, a nivel nacional, el registro de delitos de este crimen disminuyó 6%. El análisis toma las cifras registradas durante el mes de enero del 2020 y el mismo periodo de 2021, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en Víctimas e Incidencia, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en VIPE 2020, del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas, INEGI, y las estimaciones para el 2021 se aplican bajo el método predictivo ALT-Winters con los registros del CERSNF desde enero 2015 a enero 2021. Para el analista y experto en seguridad, David Suacedo, la disminución de los números no se debe a las acciones de las autoridades, sino a una posible Pax Narca donde el cártel Jalisco Nueva Generación, CNJG, sería el beneficiado. Suacedo explica que la organización criminal liderada por Nemesio Siguera Cervantes, el Mencho, ha empezado a apoderarse de un mayor número de municipios frente a su rival, el cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL, cuyo fundador, José Antonio Yepes, el marro fue detenido en agosto del año pasado.